Confecciones Carol, uniformes médicos y bragas para el sector industrial Conectamos con el enlace radial informativo de Venezuela Regionales Para Monseñor Mario Moronta ya es hora de que se respete la dignidad de los que viven en esta zona fronteriza Considera que es necesario fortalecer los acuerdos y los pasos que se dan en esta materia La bella Olga Chacín, una abogada de 25 años, resultó electa reina de la Feria Internacional de San Sebastián 2022 Nacionales El presidente Nicolás Maduro ratifica que la flexibilización se mantendrá en todo el país Reiteró este domingo su llamado a la inmunización Internacionales La iglesia católica beatificó a dos sacerdotes y dos laicos asesinados por militares en El Salvador Deportes Roniel Campos, tricampeón de la Vuelta al Táchira, es el primer corredor en ganar en tres ocasiones el giro andino de forma consecutiva Sucesos Ha sido detenido 16 veces músico por presunta estrafa con combo alimentario en San Cristóbal Detienen en la Concordia San Cristóbal a dos disidentes de las FARC Estaban recuperándose de heridas sufridas durante combates en Apure Para más información visite nuestra página web lanacionweb.com o adquiera la edición impresa de este lunes Para el enlace radio informativo de Venezuela, Juliana Ruiz Diario La Nación Siempre siempre en el corazón del tachirense Gracias por ver el video Gracias por ver el video